El técnico en construcción y reparación de drones combina conocimientos de tres áreas de la ingeniería. Mecánica, para diseñar y construir el fuselaje. Electrónica, para vincular las placas del controlador de vuelo con el resto de los componentes electrónicos. Y Software, para desarrollar el código que controla al piloto automático. Durante esta capacitación aprenderás El funcionamiento de cada uno de los elementos de un dron y cómo trabajan en conjunto. A diseñar y construir una aeronave controlada a distancia con propósito específico, profesional o recreativo. Y a operar el dron respetando las normas de seguridad. Este conjunto de habilidades permite al técnico en construcción y reparación de drones integrarse en diversas áreas profesionales y productivas que día con día encuentran en sus habilidades una herramienta indispensable para su desarrollo.